hola hola qué tal muchas gracias a todos los que están uniendo a esta transmisión estamos conociendo más nuestro querido ciudad de jucuapa gracias a todos gracias a todos los que se unen a esta transmisión bendiciones aquí hay pupusa señores hay café pupusa a esta hora aquí es la famosa pucería el punto verdad pucería el punto aquí en la querida ciudad de jucuapa y tamales también deliciosos tamales para los amigos de eeuu pueden cargar aquí verdad aquí donde nuestra amiga claudia querida amiga claudia estamos en vivo un saludo a la familia a la licenciada un saludo a sus clientes pues a sus queridos clientes ya cuántos 20 años verdad haciendo de las deliciosas pupusas y tamales verdad tamales de lote rima pupusa aquí están los tamales de lote es delicioso las pupusas son a tres por un dólar y son riquísimas a tres por un dólar se les recomiendo son muy buenas ahí está nuestra amiga ahí saludando ahí lo estamos probando verdad nuestro programa conociendo más nuestra querida ciudad de jucuapa apoyemos los negocios de nuestra querida ciudad de jucuapa verdad les recomiendo esta deliciosa pupusa de aquí por el punto el punto de jucuapa ve de jucuapa hacia san miguel aquí enfrente verdad aquí se ponen en el día verdad los buses que van hacia san miguel bueno 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 vamos a finalizar verdad de calle los vamos a ir al santo diacruz nos vemos en la próxima transmisión chao chao hasta la próxima